Tuve bronca alguna vez y sufrí de los azares y a pesar de mis pesares después ya me acostumbré porque yo les contaré la inconsecuencia en que vivo porque estos bichos atrevidos invadieron el hogar y aunque no tenga sentido las tengo que soportar En este año caluroso parece que florecieron por los palos los agujeros por ciento se amontonaba cuando la luz se apagaba salen a andar las sotretas y ninguna se asujeta quizá buscando es comer, más yo ya no sé qué hacer con todas esas tijeretas Mi mujer no la soporta para mayor desconsuelo y pone el grito en el cielo cuando ve una tijereta la pisa con la chancleta al tiempo que pega un grito maldito bicho, maldito, el refrán de cada día que rabia esta porquería y mierda dice bajito Yo no tengo ni un problema con estas tijeretitas la mantengo bien mansita por eso no me hacen daño me buscan cuando me baño en la ducha y en la tina en el living la cocina y como buscando abrigo se meten dentro las pilzas y algunas duermen conmigo en la mañana temprano le cambio el agua a la pava y ya salen pataleando una o dos tres en el agua después le echo hierba al mate y en la primera chupada de adentro de la bombilla ahí sale otra media ahogada no hay parte donde no se meta esa pájara fribona por eso es que a mi patrona la tienen media afligida cuando ella se la comina ahí tienen que andar metida las corre con agua hervida pero ellas no están ni ahí parecieron ser felices aunque les cueste la vida en fin ya no le hago caso y las acepté de veras no quiero que se me mueran y lo digo el corazón no les puse condición y tengo a Dios por testigo pero esta ficha es mi amigo se sigue multiplicando así que no se hasta cuando irán a vivir conmigo yo no se que voy a hacer si algún día se me van las cuide con tanto afán porque lo pensé y lo hice mientras ella las maldice y me las manda al infierno pues yo le voy a cantar tierno mis lindas tijeretitas las mantendré bien gorditas pa' que pasen buen invierno yo no 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 Gracias por ver el video.